Y durante esta semana el Ejecutivo enviará a la Asamblea un paquete de enmiendas, entre ellas reformas al Código de la Niñez y Adolescencia en materia de pensiones alimenticias y cambio en el régimen de visitas. En la siguiente nota tenemos un criterio de juristas forenses. Durante su habitual enlace Ciudadano, el primer mandatario dio a conocer sobre la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia que se enviará en esta semana a la Asamblea Nacional. El presidente plantea cambios en el tema de pensiones alimenticias. Lo que la madre destina para cuidar a sus hijos, el esfuerzo, sí, de acuerdo, pero también hay que considerar el ingreso del cónyuge que se queda con los hijos. Y por último que compartan el costo de la economía y cuidado. El proyecto establece que en el cálculo para fijar la pensión alimenticia se incorpore también el salario de las madres. Para Fran Orellana, abogado en libre ejercicio, esta reforma es poco viable. Creo que lo que la madre debe hacer es justificar, demostrar en qué está gastando lo que recibe por concepto de pensión alimenticia. Porque una madre con una pensión de 118 dólares, haciendo un cálculo de un salario básico unificado del padre, con 118 dólares no va a solventar las necesidades básicas del menor. De su lado, Marco Palma, abogado en libre ejercicio, manifestó que el cuidado del infante es de ambos padres. El código de la niñez dice que debe ser compartido la crianza, el cuidado, sí, manutención. Entonces debería también la madre aportar con algo, sí, para que de esta manera de la pensión del padre y una pensión que fije la madre, de esa manera se podría garantizar que se cumplan con la mayoría de las exigencias que tiene un niño. Angie Campo Verde comenta que el matrimonio de sus progenitores se disolvió cuando ella cumplió 12 años de edad y pasó a vivir con su padre. En mi caso, cuando yo fui a vivir con mi papá, mi mamá nunca me pasó así hasta ahora. Como yo nunca tuve una relación con mi madre, nunca la pude tener así de cerca, por eso se me da como no sé qué decirle, sabe qué, apoye. Sin embargo, Mercedes Alarcón manifiesta que se debe analizar este proyecto dependiendo de la situación de ambos padres. Ahora, si la madre no ha trabajado nunca, ni trabaja porque se dedicó a cuidar el hogar, el que debe pagar es el padre. Pero si los dos trabajan, o sea, ella tiene una profesión igual que el esposo, entonces pienso que debe ser compartido porque es la responsabilidad de los dos. El proyecto también contempla cambios en el régimen de visitas. Por otra parte, las reformas al código y otras disposiciones serán tratadas en la nueva asamblea y con el gobierno de Lenin Moreno.